Para poder aprovechar los minutitos que son oro en polvo. A ver. A ver. A ver. Una persona me dice que al fin qué hacer con la imposición de manos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando escriban por ahí, porque es imposible, me gusta decir más bien todo, lo más organizado posible. Es que iba por ahí, cuando hable de la bomba atómica del Espíritu Santo, podemos agregarle en la oración los sacramentales. Ahí, cómo hacer la oración utilizando la bomba atómica más. En la oración, usar los sacramentales, ¿cómo son? Elías, la... El agua bendita o el óleo. Vamos a ver un poquito eso, que es un poquito dedicado. Cuando hablemos de la bomba atómica del Espíritu Santo, que son los cuatro elementos, que hay cuatro elementos, esos cuatro elementos, bueno, se hacen como sensibles, tangibles, como tocables, utilizando también los sacramentales. O sea, una forma de orar por las personas que piden oración. Estamos ya. A ver. Pero eso lo voy a decir después. Quiero dejar como... Como lo... Eso como una conclusión de mis pratiquésis. A ver. Pasemos ahora... En cuanto a que yo lo que termine yo de hablar del descanso en el Espíritu, que sería lo último que dije y hablé, yo preferiría que eso no se diera. Créanme. Yo, esa es mi creencia, la mía. Se evitan que se haga más daño que bien y que muchas personas se pongan en contra de nosotros. Así no ganaríamos mucho más la aceptación de los sacerdotes y obispos, una cosa seria, digna, bonita. Por eso dijimos allá en Estados Unidos, en esa reunión de sacerdotes, que cuando se comience a dar, la persona que tenga este don desea descansar en el espíritu, que suspenda la oración y que más bien trate a la persona en privada, para evitar que esas multitudes de gente que se caigan. Porque vuelvo a decir, puede ser la mayoría falsa, la mayoría. Yo no digo que todas son falsas, sería yo un exagerado, o no creería en los fenómenos místicos, que ya lo expliqué, pero volvamos más. ¿Estamos ya? Bueno. Vamos a pasar ahora a otro puntito, y es cuatro pasos que una persona debe dar cuando está enferma. No digamos si enfermedad grave, si enfermedad leve, está enferma la persona. Esos cuatro pasos los encontramos en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 38, y comenzamos en el primer paso, en el verso 9. Yo voy a leer completo, si alguno de los cuatro pasos que yo me dice, ya lo encontré, capítulo 38, yo ya lo tengo aquí, yo ya lo encontré. Leo de la Biblia de Jerusalén, hijo, verso 9, capítulo 38, verso 9, del libro del Eclesiástico. Yo me encontré aquí, estos cuatro pasos tan bonitos, leyéndolo y estudiando esto del médico, me lo encontré, entonces ya lo estudié por aparte. Espera, paso 1, verso 9. Hijo, en tu enfermedad, no te angusties. Otras Biblias dicen, no seas negligente. Ruega al Señor, que Él te curará. Entonces, yo encuentro que el primer paso para la curación es vuelta a Dios. Yo la gente, cuando estoy en un grupo grande, si lo traen en la Biblia, esto es un grupo más selecto, yo le hago a hacerle a la gente así, vuelta a Dios. Primer paso, un regreso a Dios. Pero no confundan. Regreso a Dios con pedir perdón. Ese es el segundo paso. Dejemos el pedir perdón de segundo paso. Dejémoslo a un ladito. Vámonos al primer paso. Y verá que vamos a aclarar quizá para muchos que una cosa muy diferente es una vuelta a Dios y otra cosa es pedirle perdón a Dios. A ver, para entender este primer paso, yo lo explico con la parábola del hijo pródigo. Capítulo 15 de San Lucas. No vámonos a irnos al capítulo 15 porque entonces no acabamos los pasos y no hay tiempo. Si tuviéramos tiempo, me iría ya a los detalles porque allá en la parábola hay detalles que vale la pena pensarlos y estudiarlos. Pero dejémoslo. A ver, lo más importante. Está el muchacho allá después de que gastó todo y se puso a pensar. Me voy en la casa de mi padre tantos empleados con todo lo necesario que no son sino asalariados. Yo soy el hijo. ¿Qué estoy yo haciendo aquí? Me iré donde mi padre. Entonces el muchacho allá hace un examen de conciencia y dice, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser hijo tuyo, trátame como el último de tus empleados. Entonces yo lo que explico es así. Cuando dice el muchacho, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces aquí encontramos que pecó contra los diez mandamientos. Si yo hago un examen y se puede encontrar perfectamente que este muchacho quebrantó los diez mandamientos. Todos los quebrantó, desde el primero hasta el último, no tenemos tiempo. Eso lo dejo, que el Espíritu Santo a ustedes les ilumine que este muchacho quebrantó todos los mandamientos. Y después dice, me iré donde mi padre. Y le diré, me he pecado contra el cielo. Segundo, como que el segundo pecado, por decir pecado, otro pecado. No digamos segundo, tercero, cuarto, sino otro. Porque ya fueron todos los diez. Padre, no soy digno de llamarme tu hijo. No soy digno de tu amor. No soy digno de tu cariño. No soy digno de tu compasión. Entonces ahí entro yo a explicar el mensaje de Jesús a Santa María Faustina, la Divina Misericordia. Que es una belleza. Ya lo saben ustedes. No voy a explicar. Santa Faustina se impuso porque lo que el Señor le inspiró a ella fue una cosa increíble. Bueno, la hermosura de la devoción. Entonces, la tercera cosa que le dice, trátamos como el último de tus empleados. ¿Qué hace el muchacho? Prepara una confesión vocal. Allá, lejos del papá. Y preparó su confesión como estaba y donde estaba. Esto es muy importante para mí. Él se arrepintió donde estaba y como estaba. Vamos a decirlo vos a Santa. Él se arrepintió donde estaba y como estaba. Donde estaba y como estaba. Porque yo explico que el sacramento de la reconciliación no es solamente el momento de la confesión de los pecados. Esa es para mí la segunda parte del sacramento de la reconciliación. Para mí, la primera parte del sacramento de la reconciliación es cuando la persona se arrepiente. Donde estaba y como estaba. Eso es muy importante. Y los sacerdotes que aquí recordarán que eso es contrición. Diferente de abcrición. Concrición es contra en latín. Que quiere decir destrucción. Arruinación. Aliquilación. Polverización del corazón por dolor. Concrición. Contra en latín. Entonces, en el momento en que la persona tiene por gracia de Dios, la gracia de Dios, me arrepiento. Está lejos. Es cuando se produce la santificación. Ahí queda la persona perdonada. Queda perdonada. Pero queda faltando la segunda parte. Por mandato de Jesús. En San Juan 20, 21 y 22. A quienes perdonen pecado les serán perdonados. Porque si no nos quedaríamos como los protestantes. Se repitió y punto. Entonces, ¿dónde queda el mandato de Jesús? Entonces, ahí es donde yo veo que la confesión hay que expresarla. O mejor, perdón, me equivoqué. La contrición hay que expresarla. Ante el que tiene el poder de perdonar, que sabemos en la iglesia católica, es el sacerdote. Y también es así que hasta la iglesia ortodoxa, todos los ortodoxos, todos ellos tienen el sacramento de la reconciliación. No hay confesión vocada. Ellos no tienen confesión vocada. Pero tienen expresión del dolor. Y siéndole al que tiene el poder, me arrepiento. ¿De qué? Pero no explican qué. ¿Estamos aquí? Porque aquí estoy metido en un buen lío con ustedes. ¿De cuánto pueden decir, padre, a mí no queda en la confesión? A ver, ya que me metí. Dos palabritas. La clave la da el Papa Pablo VI en el decreto que dio para reformar el sacramento de la reconciliación. Es muy largo el decreto, pero las palabras de oro del decreto, dice el Papa Pablo VI, sacramento que la iglesia siempre ha celebrado en el transcurso de los tiempos. De diferentes maneras es cierto, así dice, sacramento que la iglesia siempre ha celebrado. De diferentes maneras es cierto, pero conservando lo esencial, no explica más, no dice más. ¿Qué es lo esencial? Contrición. Y expresada delante del que tiene el poder de perdonar. ¿Estamos ya? Eso es lo esencial. Dos cosas. Contrición y expresión del arrepentimiento al que tiene el poder de perdonar. En la iglesia católica, hasta ahora, por voluntad del Papa, es que se exprese con género, número y especie. Entonces es confesión, o sea, reconciliación con confesión. Antes era reconciliación con penitencia, entonces el sacramento de la penitencia, pero no había confesión. No sé si me explico yo eso. ¿Ustedes me entienden cuando yo digo confesión, la diferencia con confesión? ¿O hay algunos que no me... Vean, yo les voy a pedir un favor. Si hay alguno aquí que no me entienda, o si hay algún hermano sacerdote que quiera aclarar o que quiera agregar algo, por favor, hágalo. Porque yo lo que no quiero es que queden con dudas o que queden vacíos. A ver, ¿hay alguno hermano sacerdote que quiera agregar algo, por favor, que quiera aclarar? La diferencia que yo trato de explicar, la diferencia entre construcción y confesión. Es que confesión es el decir con la boca, confesar. Me confeso con la boca, es confesión vocal o oral. ¿Está muy bien? Pero es que la expresión del dolor ha sido en la iglesia católica desde el principio muy variada. Eso es lo que dice el Papa Pablo VI. Sacramento que la iglesia siempre ha celebrado a través del discurso de todos los siglos. De diferentes maneras es cierto, pero conservando lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? La expresión del dolor. Que antiguamente era agrupado. Después se volvió personal. Después se volvió personal privada. Después se volvió personal privada vocal. Después la pusieron obligatoria, 1215, sí, con siglo de letrán. Después la pusieron obligatoria, con género, número de especies, con siglo de 3560. Hasta ahora. No sé. Estoy diciendo un resumen tan resumido que quedan como dudas. No sé. Más bien, apenas acepto un retiro sobre el sacramento de la reconciliación. Pero conclusión para Darío. ¿Nos tenemos que reconciliar? Sí. ¿Cómo? Aquí es donde está la diferencia con las iglesias protestantes. ¿Qué es? ¿Cómo? Hasta ahora, diciendo que género muy despueso. Pero no es como lo dije ayer. No vuelvo a repetir. Es la confesión mía. Pero no la del marido y de los hijos y la familia. ¿Estamos? Sí. Ahora, entonces, como estamos hablando de lo del hijo pródigo. El muchacho se arrepiente. Y dice, me volveré a mi padre. Como estaba y donde estaba. Y se viene. Ahora viene a confesarse con el papá. Pero ¿cómo se confiesa? Él dice que he pegado contra el cielo y contra ti. Pero no le dice contra el primero, contra el segundo, contra el tercero. Ahí es donde le dice una expresión de que estaba arrepentido. Eso es lo que quiero aclarar. Y ya venía perdonado. Sí. Pero entonces, ¿qué hace el sacerdote? Confirmar el perdón de Dios que ya le concedió por su arrepentimiento. Y ahora, a través del hermano que tiene el poder de perdonar, vuelve otra vez Dios. A través del hermano sacerdote, usando el poder que Dios le dio. Y también para reconfirmar la aceptación del perdón por parte de la iglesia. Es que es muy lindo. Y usted me va a decir para mí. Entonces, ¿usted no cree que si yo digo, al ser el doctor que paga en el frente de todo el pecado? ¿Lo puedo resolver? Me está diciendo que pecó. Ah, ¿y dónde queda el canon con género, número y especie? Eso es lo que, ahí me queda un poquito de angustia. Que la gente, si la gente dijera, pequé fui impuro tantas veces. Y género, número y especie. A mí no me gusta, pero bueno. Él es una especie. Fui adúltero, tres veces. Con hombres casados, con mujeres casadas. Soy hombre, me acosté con otro hombre. Soy cura, me acosté con otro cura. Estoy diciendo porque es de todo. Miren, yo creo que más importante es la expresión de que tú has arrepentido. Padre, el pecado, ayude, ¿verdad? Entonces, decir más bien cómo es logoterapia. Logoterapia es, en psicología, logos, palabra, terapé, curación. Curación por la palabra. Yo digo, lo que está ahora en el canon es muy saludable, siempre y cuando que yo lo utilice como logoterapia, pero para mí. Pero si logoterapia es confesada al marido porque es una porquería, y a los hijos porque son drogadictos, ¿qué clase de logoterapia es? Bueno, yo lo digo en un grupo muy selecto. Yo esto no lo digo en público porque creo confusión. Porque ustedes son gente que está aquí, me dijeron que gente que han escogido para venir aquí, gente preparada. Pero yo en público no lo digo porque crearía mucha confusión. ¿Estamos ya? Usted puede decirlo porque yo no estoy diciendo nada que pueda yo callar. Pero dígalo a gente que pueda entender. No le vaya a decir a un campesino que no sabe nada. ¿Estamos ya? Ahora, entonces, el primer paso para conseguir que dio la curación es vuelta a Dios como soy y estoy. ¿Estamos ya? Viene el hijo pródigo donde el papá. Vamos entonces al segundo paso. Leamos la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios en Eclesiástico 38? Y es, aparta las faltas, endereza tus manos y de todo pecado purifica tu corazón. Mira, vean qué tan claro está aquí la expresión de la construcción. Digamos así, confesión de los pecados. Ustedes saben. Aclaro. A ver. Distingamos. Este segundo paso, yo lo digo así a la gente para que me entienda. Arrepentimiento del pecado. Padre Darío, pero usted ya no lo dijo que se arrepintió allá. Ahora, yo quiero juntar los dos pasos, pero aclarando y haciendo diferencia entre los dos pasos. El primer paso es me volvería a mi padre. Se vino. Ahora, delante del padre, se confiesa. Porque le está diciendo con la boca. Por eso es confesión vocal. Pero, fíjense que el muchacho le dijo el pecado contra el cielo y contra ti, pero no le dijo en qué pecados, sino contra el cielo. Y yo hago un examen y yo encuentro, sobre todo por el final, que el hermano está furioso con el papá por todo. Este hijo que no hizo más que gastar su dinero con prostitutas. Ahí dice mucho. Muchos dicen prostitutas. Otras dicen que mujeres de vida disoluta. La misma palabra. Y vaya a ver si este muchacho no me acostaría con otro hombre por allá por multiplicarse un pedazo de pan. Y no era gay. Por la necesidad. Pero cometió pecado. Vaya a ver si cuando tenía dinero y plata por allá, ¿cómo lo iría con prostitutas? ¿Ve? De casarse, soltera. Entonces, ahí va uno mirando los mandamientos, quebrando todos, todos los diez mandamientos. Pero, a mí lo que me interesa ver es que una cosa es me vuelvo a Dios, vuelta a Dios, como soy y estoy. Y el segundo paso es la expresión del dolor que ya tuvo cuando estaba lejos del padre. ¿Cómo se realiza en el sacramento de la reconciliación a nosotros los católicos? Es cuando usted, lejos del sacerdote, un día porque usted oyó una mala noticia o cualquier cosa, dijo, ay, si me ha tocado a mí, me he ido para el infierno. Ay, Padre, Señor, me arrepiento de los pecados. Ayúdame, voy a buscar un hermano sacerdote lo más pronto posible. Y ahí se arrepintió, o por una mala noticia, no sé. Estoy cuando posibilidades de cómo Dios utilizó su dolor, su miedo, lo que sea, para pedir perdón. Y quedó justificado, pero le falta la segunda parte. Porque Jesús dice que a quienes perdonan pecado. Los protestantes, los hermanos protestantes, tienen no más que el arrepentimiento. Y digan lo segundo. Entonces, ¿cómo queda Jesús donde dijo a quien perdonan pecado? Alguna cosa tiene que haber. Y nosotros los católicos, sacramento de la reconciliación. Bueno. A ver. La segunda parte es la expresión del dolor. Entonces, sería la confesión. Para nosotros, los católicos, sacramento de la reconciliación y con un hermano sacerdote. Una buena confesión de los pecados a manera de logoterapia. No tanto porque es obligatoria. Yo no sé cómo expresar esta idea porque es que a mí me quedó como un alivio. Cuando me dijo Bruno Bertaña, yo les conté ayer, que el deseo era como sacar ese cano. Pero imagínense, porque el Papa hizo algunas cositas por ahí un poquito medio escabrosas. Ha causado tanta revuelo. Imagínense que el Papa diga, ahora ya no nos tenemos que confesarse, no expresar el dolor ante el hermano sacerdote. ¡Ah! Que ya no hay que confesarse. El Papa no está diciendo eso. El Papa está diciendo es que la obligación de género, número y especie, se quita la obligación. Y queda la obligación de expresar el arotamiento ante el que tiene el poder. ¿Queda esto caro? Ay, yo espero que no se vean confundidos. ¿Vean, no vayan a decirle por ahí en la calle para yo no quiero sentirme mal? Sí. Hermanos sacerdotes, ayúdenme ustedes a sacar la pata que ya la metí. Bueno, creo que estoy entre adultos y gente que ha entendido. Sí. O vamos a decir algo mejor. ¿Hay alguno que quiera hacer una pregunta al respecto? Por favor. Dígame, Papa. ¿La expresión del dolor también puede ser la manifestación de la búsqueda de la gracia de Dios? Es que la búsqueda de la gracia de Dios es porque ya usted está arrepentido. O no sé si es su pregunta. El deseo de buscar la gracia es que en el momento en que usted se arrepiente ya quedó en gracia. Ya, ya quedó. Es que el deseo de buscar la gracia es porque usted ya está arrepentido. Usted ya la tiene. Ya no hay que buscarla. Ya la tiene. El muchacho cuando fue no fue a buscar la gracia. Ya la tenía. Los que iban a expresar el dolor de haber ofendido al papá, pero ya tenía la... Que, entre paréntesis, nunca usen ustedes gracia santificante. Esa es una palabra muy enredada de entender. Digan, vida divina. ¿Qué nos dan los sacramentos? La vida de Dios. Eso es gracia santificante. Pero se entiende más. ¿Qué me dan los sacramentos? La vida de Dios. A decir, ¿qué me dan los sacramentos? La gracia. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se comen? De vez es que tienen... O sea, eso lo saqué de San Pedro. San Pedro dice, nos hizo participantes de su naturaleza divina. O sea, de su vida divina. Es más bonito que decir gracias. Es más bonito. Para los sacerdotes y gente muy estudiosa, mejor gracia. Pero más entendible, vida divina. ¿Estamos ya? La respuesta es que el deseo de buscar la gracia es que ya no tiene. Ya no busque más. Basta que se arrepintió. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento me da la vida divina. Me da la gracia de Dios. Ya la tiene. Que quiera buscar más, sigas arrepintiendo más. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me quedo? ¿Ya? ¿Entonces, bajo ese conflicto, una liturgia penitencial podría ser válida? Vea, esa pregunta está muy interesante. Si una liturgia penitencial puede ser válida, si se usa la tercera clase de perdón, sí. Si no, no. Puede ser masivo. Pero acuérdense que exactamente la reconciliación es o personal y privada, personal y comunitaria. O la tercera que es la solución generada, que es la que la iglesia no permite que se haga si no el caso es externo. Entonces, sería posible siempre y cuando que el sacerdote dé la solución. Bueno, sí, pero si un sacerdote, habiendo sacerdote, da la solución, eso es abuso. ¿Pero quedan perdonados? Sí. Sí queda. Ay, sí perdonó. Utilizó el poder de perdonar. Y la gente está ahí arrepentida. Pero, miren, la sabiduría está, es en logoterapia. Porque aún en la iglesia primitiva se hacía el sacramento, o mejor, se celebraba en la mejor palabra. Se celebraba como, se celebra ahora el acto penitencial de la misa. A ver, el acto penitencial de la misa, la gente queda en gracia de Dios o no? Sí. Y piensa en bien. ¿Sí o no? Sí. Si se repitió. Claro que quedaba en gracia de Dios. Y no hubo solución. Pero por el hecho del perdón. ¿Queda claro? Pero, pero, el sacerdote que absuelva en la Eucaristía es un abuso. Queda la primera parte y la segunda parte sí queda. Pero, con razón la iglesia dice que queda la obligación de decirle al hermano sacerdote. Porque es que, el hecho de expresar, es que para mí expresar no solamente es confesión. Esa es una manera de expresar. O como los griegos ortodoxos, que ellos no expresan con la boca, pero expresan del antecedente que me arrepiento. Pero le queda libertad al griego ortodoxo, o mejor al que sea griego, el que es sirio, antioqueno, lo que sea, esas comunidades cristianas, iglesias, ellos son voluntarios. En cambio, el otro no es voluntario. Pero a mí lo que me preocupa es que la gente, si se quiera, que en general, los que van del canon, no había problema. Pero la gente viene a hablar de las demás. Eso es lo que me preocupa a mí. Haga de entender a una persona. Usted no tiene que confesar al marido y la familia. Y vuelve a hablar del marido. Pero señora, hermanos sacerdotes, ¿es así o no? Y los hombres, con los hombres, pues yo lo dije ayer, él se acusa. Sí pequé, pero yo no quería. Entonces se acusa y se excusa. Aprende a decir, la acosté con mi secretaria y es casado. Yo también soy casado. Y tres veces, ¡punto! Usted no tiene que explicar si fue en un motel o en un motel o en su casa. Pero como dice, me explica mi madre. Pues ella me encorrestó y me dijo que ella pagaba el motel. Y entonces se había obligado a ir. Porque ella me empezó a decir, ah, si ve que usted no es hombre. Yo me le ofrezco, yo le pago, yo me perfumo, yo me baño y limpiecita para usted. Usted no quiere aceptarse, si ve que usted es del otro lado. Me tocó irme, padre, obligadito, obligadito. Una vez dije a uno, pero qué, estoy obligado, pero pasó bueno o pasó mal. Dice, no le pasa muy rico. Entonces, ¿para qué dicen que se fue obligado? Ay, yo sufro por el sacramento de la teología. Y yo digo esto porque yo soy doctor en teología moral. Me perdonan que uso las armas para el ataque y las armas para la defensa. Yo, después de que me ordené, saqué una tesis doctoral en teología moral. Así que puedo, con cierta autoridad, experiencia. No es tanto la autoridad, la experiencia. Bueno, terminamos. La última. No más. Es que este tema me confunde con el sacramento de la noción de los enfermos, que también perdonan los pecados. Y de ahí no hay que... Ah, no, pero es que ese es otro discurso muy diferente, es otro paseo. Pero es un acto de perdonar la noción de los enfermos. Ah, pero ¿por qué el otro no puede hablar? No, en este momento se está haciendo noción de los enfermos. Por eso es que la noción de los enfermos es para sanar y perdonar pecados, ¿cierto? Pero le perdona a este individuo que no puede expresar el dolor. Pero la gente que lo recibe... En este momento lo estamos recibiendo mayores de 65 años y estamos normales. Por eso, mayores de 65, no, es más chiquito, de 60. Parece que la enfermedad de la vejez comienza desde los 60. Yo cuando cumplí 60 años, mi mujer me fue y me confesé y me confesaba. Una confesión bien que me sentía. Ahora póngame la noción de los enfermos porque yo quiero vivir hasta los 100. Yo recibí la noción de los enfermos tres veces en los últimos dos años. Sí, eso puede ser. No he hecho ninguna expresión pública de arrepentimiento. Ah, papito, pero tú estás fallando por la base. No, no, de verdad. O sea, le decimos. Le dijiste, pide la noción de los enfermos. Y no se arrepienten, pero ¿para qué la pide? Está mal dicho. No he expresado el pecado, no los he dicho, no los he... No lo has confesado. Pero vuelvo a decirle. Pero es que eso es... Perdona el pecado, o sea, es que no puede expresar, que está repetido. La opción, perdona el que no puede expresarlo. Pero usted, ¿qué puede? Entonces tiene que pedir perdón. Aparte del sacramento. Y para que la opción tenga más eficacia, recuerda los cuatro pasos. Bueno, a ver. Gracias, señor. Ay, hay tanto que decir, pero no lo haríamos. A ver, a ver, a ver. Hay algún hermano sacerdote, los que están aquí escuchando, que quiere agregar algo, por favor, ayúdenme. Yo no me las sé todas. Sí. Sí. Solamente que la confesión es previa a la opción para una persona normal. Muy bueno. Muy bueno. Padre, voy a ponerte de pie, dice un poquito más fuerte porque dice que no escucho. A ver, muy buena la apunte del padre. A ver, padre, dime. La apuntación se puede recibir después de la confesión. En el caso de nosotros, cuando la pedimos, primero nos confesamos y después de la inflexión. Y la persona que está agonizando ya se supone que se arrepentió. Sí. Muy buena, padre. Gracias. Gracias. A ver. A ver, a ver, ¿cómo? Cuando yo digo antes de la comunión, dice, no soy digna de pienses en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Es un acto de arrepentimiento, claro, usar las palabras del Evangelio, claro, muy buena, también. Para acabar de sentir más, para limpiar más el alma por el arrepentimiento. Muy buena. Ok, sigamos. Tercer paso. A ver, queda, a ver. Bueno. Quedó claro que el primer paso es vuelta a Dios, según dice el libro de la iglesia. El segundo paso es arrepentimiento. Y para nosotros el arrepentimiento se expresa delante del que tiene el poder de perdonar. Porque si no lo expresamos delante del poder de perdonar, ¿dónde queda lo que dijo Jesús a quien perdone el pecado? Entonces queda muy claro que el sacramento hay que recibirlo de los hermanos. Así sea el cura una porquería de cura. Es cura y cura. Viene la mano bendita. Vamos al tercer paso. Yo tengo aquí en mi libro una cosa muy linda de Santa Faustina, pero no la voy a leer porque aquí no tenemos tiempo. Pero de Santa Faustina ustedes pueden encontrar mucho y muchos hermanos sacerdotes. Ahora utilizamos mucho el diario para la predicación y hablar de la misericordia. Pero vean lo que me encontré de una monjita que murió en honor de santidad y está ahora la causa. Muy desconocida. Una española que murió en Toulouse se llama Josefa Menéndez, que escribió un librito que se llama Un llamamiento al amor. No sé si alguno la ha oído mencionar. ¿Leen este? Muy lindo ese llamamiento al amor. Y coetánea, coetánea o coetánea. Coetánea. Coetánea de Santa Faustina. Muy parecida la vida a Santa Faustina. Lo que pasa es que Santa Faustina tuvo un buen padrino que la sacó adelante, nada menos que su compatriota, el beato Juan Pablo. Y entonces Juan Pablo de Cracoya, ella de Cracoya, y el papa utilizó todo su poder para sacarla adelante. Un buen padrino, ¿no? Eso habían hecho, yo hubiera hecho lo mismo. Eso sí, claro. Y esta es una española que escribió ese librito. Y oigan lo que le dijo el señor el 30 de agosto de 1923. 1923, vean, por el mismo tiempo en que aparecieron las apariciones de Jesús a Santa Faustina. Al mismo tiempo le decía a la una una cosa y a la otra otra. Josefa. Miren qué tan lindo esto, lo que sigue. Josefa. No es el pecado lo que más duele y hace sufrir mi corazón. Oigan bien, qué palabras tan profundas y tan raras a lo que hemos dicho los sacerdotes toda la vida. Vuelvo otra vez. No es el pecado lo que más me duele y hace sufrir mi corazón. Que lo hemos dicho siempre, que lo que más me duele y hace sufrir mi corazón. Sino el estado de pecado e indiferencia en que permanecen después de pecar. En vez de correr a refugiarse en mi misericordia. Más bonito que lo que dijo Santa Faustina. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Escuchen. Porque aquí lo que le dice es que no es el pecado, que es lo que hemos dicho. Sino el estado del pecado e indiferencia en que quede el alma después de pecar. En vez de correr a refugiarse en mi misericordia. Y me parece eso tan bonito que yo nunca más volví a decir que el pecado es lo que más le ofende a Dios. Entonces, en mis libritos te estoy preparando el poder para no pecar. El poder del cristiano pongo eso. Entonces, es el vivir en pecado. Si ustedes están aquí y ustedes son almas muy selectas. Por lo menos yo trato de confesarme todo lo que me puedo. Yo sí. Ah, yo le creo a los juras que me encuentran. Perdónenme, padre. Los pecados pasados de este hijo que tenga. Porque yo creo. Porque es más el sacramento que da vida divina. Pero imagínense que se quedan en pecado con que yo no hubieran hecho nada. Yo puedo contarles a ustedes. Yo he predicado 65 tandas de ejercicios espirituales para sacerdotes. De ahí salieron, de esos retiros salieron estos dos, este que se llama el Espíritu, sanado por el Espíritu, el hombre santo. Bueno. Y me encuentro el sacerdote en una parte del mundo. Que hacía 28 años no se confesaba. Pero, hermanos, me perdonas una curiosidad. ¿Cómo has estado tú 28 años sin confesarte? Me dicen, porque, ¿qué? Como dicen que todo es normal. ¿Cómo así? Que todo es normal. Yo soy hombre. Exprésame como una mujer. Normal. Yo tengo deseos sexuales. Y yo no puedo expresarme como una mujer. Me masturbo. Normal. Yo le dije, hermano, tú estás viviendo un relativismo mundano del que Pablo, el Papa, actuado. Mándanos un Papa que nos libere de la dictadura del relativismo. Es que esto se volvió relativo. Aborto. Todo el mundo aborta. ¿Por qué yo no puedo abortar? No casarme yo por la iglesia católica siendo católico. Porque me tengo que casar. Desconocimiento de los sacramentos en la forma más increíble. Los sacramentos, vuelven, acuérdense, pónganse, lo que yo los que están mirando mucho es lo que está perdiendo la vida de Dios. Entonces, tenemos que comenzar por la base. ¿Qué nos dan los sacramentos? La vida divina. Léanse, búsquense de nuevo, búsquense en internet, búsquen la homilía del Papa Benedicto XVI el día 6 de enero que bautizó un montón de muchachitos en la capilla Sistina. Léanse, qué hermosura de homilía hablando de la vida divina. Habla de la vida divina. Así habla Él, que nos injerta. Entonces, si nosotros no tenemos ni idea de qué me dan los sacramentos, qué es la vida divina, para qué esto es mi sacramento. Así le dice yo a este Padre, hermano. Entonces, la Eucaristía, ¿qué está diciendo para ti? ¿Qué está diciendo? Dice algo que viene Jesús a mi hermano. Y viene. Así sea, cura un monumento al pecado. Ahí cuando me preguntan, ¿de una definición del sacerdocio? ¿Qué es un sacerdocio? En el contexto del monumento al pecado. ¿O no? O es el monumento a la vida divina. A ver, no. En todo caso, le dije a este hermano sacerdote, hermano, estar viviendo el relacidismo mundano. Y empezó, pero cómo me costó en ese retiro. Venía, me hablaba, me decía, pero cómo hago yo para sentir. Y pide la gracia. Es que la conversión es una gracia. A estar viviendo. Señor, dame la gracia de sentir que yo te ofendí. Nada más. Es gracia. Todo es gracia. O sea, gratis. Todo es gratis. A ver qué pasa. No se confesó. Pues conmigo no. Conmigo no. No sé, sí, sí, con otros sacerdotes, no sé. Yo dejé ver los días, la víspera. Dejé de verlo. No se acercó más. Venía todos los días. Conmigo no. ¿Qué pasó? No sé. Pero lo recuerdo con mucho cariño ante el Señor. Que no se haya perdido. Que se está vivo. O que le haya perdido perdón. Que haya la gracia del arrepentimiento. Porque es que arrepentirse es una gracia. Es que todo es gracia. ¿Vean? ¿Cuántos habrá aquí de ustedes que están aquí escuchando? Que en este instante aquí que hay un arrepentimiento y está en pecado mortal. Estoy haciendo un juicio muy serio. Porque yo no sé. Yo no sé. Yo estoy diciendo porque digo a los sacerdotes del mundo. Y lo digo antes. Hice un retiro para obispos en Centroamérica. Estaban ahí todos sus cardenales y todos sus retiros. Lo que uno le dice a un sacerdote no se lo puede decir a la gente. Lo que dice al pueblo no se puede decir a un sacerdote. A fin de cuentas no somos la misma cosa. Bendecidos con el sacerdote o bendecidos con el matrimonio o no. Diferente bendición pero bendición. Bueno. Dejemos esta parte así. Lo digo para los sacerdotes. Ojalá que muchos podamos utilizar estas palabras de Jesús a esta mojita. No se olviden. Esta mojita se llama Josefa. Menéndez. En el librito el llamamiento al amor. Eso es el diario de ella. Igualito que el de Santo Faustino. Muy parecido. Vamos al tercer paso que tiene que recorrer una persona. Cuando. Cuando se quiera sanar. Vámonos de nuevo a la palabra eclesiástico capítulo 38. Y ahora nos vamos al verso 11. Ofreste. Ofreste incienso. Ecológica. Por la parte sacramental. Por la parte humanística. No le veo conexión. Nada. No le veo. Pero eso dice Dios. Aquí está. Entonces. Entonces. Aquí. Yo lo que hago es. Una explicación. Acerca. De las ofrendas. Ofrendas. Dice. La Eucaristía. Por la sanación propia. ¿Alguna ofrenda? Busca un hermano sacerdote. Hermano. Voy a celebrar la Santísima Eucaristía. Por mi salud. Primera ofrenda. Segunda ofrenda. Hacer donaciones. Oraciones. Como dice Puebla. El Puebla. Dice. El mejor servicio. Al hermano. Es su evangelización. Que lo dispone a realizarse. Como hijo de Dios. Lo libera de injusticia. Y lo promueve integralmente. Puebla. 11.45. Entonces. Yo creo. Que. En las ofrendas. Se deben hacer ofrendas. Especialmente. Aquellas instituciones. Bueno. Yo tengo la mía. Que es para niños. Huerfanos conocidas. Si alguno me queda. Yo no. Yo no. Yo no. Elizo con ella. Pero. Hay instituciones. Y hay congregaciones. Que se dedican a la evangelización. Los misioneros. Hacer. Ofrendas. A estas que se dedican a la evangelización. Creo. Porque aquí dice. Vean. Puebla. Esto es de Puebla. El mejor servicio. Que se le puede dar al hermano. Es. El servicio. De su evangelización. Que le dispone a realizarse. Como hijo de Dios. Lo libera de injusticia. Y lo promueve integralmente. Entonces. De Puebla. Ofrendas. Ofrendas a estas instituciones. Que se dedican a la evangelización. Tercera manera de hacer la ofrenda. Ahora vienen los diezmos. Los diezmos. De la cual. Nuestra santa iglesia católica. No habla tanto. Porque la iglesia católica. No cree que los diezmos. Son obligatorios. Sabemos que los diezmos. Son voluntarios. Pero como bendice Dios al quedar viejo. Ay 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 Dios mío. Es que. Si es increíble. Los diezmos. Y como los protestantes. Utilizan eso en esta iglesia. Que se llama. Pare de sufrir. Ay ay ay. Yo no se. Como. Como Dios mío. Es que es increíble. Lo primero que le enseñan a un católico. Que se vuelve protestante. Es. Aquí diezma. Guárguese de rojo. Con esos sinvergüenzos católicos. Y lo digo. Porque así le dijeron a uno. Que era uno de mis manos derechas. Se volvió protestante. Ya volvió a la iglesia católica. Pero me contó. Cómo. Lavan el cerebro. Estos hermanos protestantes. Hablando del diezmo. Porque el diezmo. La iglesia protestante. Es para el pastor. Lo que no es el diezmo. La iglesia católica. Para el cura. El diezmo. La iglesia católica. Es este establecido. Yo no sé aquí en Chile. Pero hay lugares. Donde. La conferencia episcopal. Hablando de los diezmos. Ha dicho. Cómo se debe utilizar el diezmo. Pero el diezmo. No es para el sacerdote. Si alguno cree que es para el sacerdote. Está muy equivocado. En la iglesia católica. Es para el obispo. Y el obispo. Ayudar a las obras sociales. De la diosa. Sobre todo. Para ayudar al seminario. Los seminaristas. La mayoría. Somos todos. De gente pobre. Hay vocaciones. De familia rica. Pero muy pocas. Pero la mayoría. De los sacerdotes. Venimos de familias. Hermanos sacerdotes. Es cierto. ¿Y quién nos sostiene? La mayoría. El obispo nos sostiene. Hay otros lugares que tienen otra manera de que cada seminarioista se las invente para pagar la tuición. La noticia. La. 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 Colegiatura. La mensualidad. La mensualidad. En fin. Y. Y. Sobre todo para las obras sociales. Claro que también queda en la parroquia algo para el sostenimiento de la parroquia. Porque eso vive la parroquia. Y para el sostenimiento de uno. Pero ¿cómo bendice Dios los diezmos? Miren. Usted me dice Padre. Usted va a los diezmos. Con toda la humildad delante de Dios sabe. Yo doy los diezmos a la conferencia episcopal de Cuba. Porque por pobre que sea América Latina. No hay comunismo. Por lo menos. En Cuba es la única parte. Bueno. En Venezuela están pasando dificultades. Lo sabemos. No sé. Que Dios proteja al Perú ahora. Pero Cuba. Yo he ido a Cuba muchas veces a predicar. Yo voy casi cada año. A día y cada año y medio. Y en Cuba. Yo no sé cómo vienen esos sacerdotes. La gente es poquísima la que viene. Y los que vienen dan poquísima. ¿Qué puede comer el sacerdote? Gracias a la caridad del Santo Padre. Se sostiene la conferencia episcopal. El seminario de San Carlos Borromeo para toda la isla. Y allí con misas de los santuarios. Que mandan. Misas gregorianas. Que se les manda la conferencia. Los pobres sacerdotes pueden comer un poquito. Pero para mí los más héroes de los sacerdotes. Que son los cubanos. Luchando contra todo. Hasta contra el tiempo. Ese calor tan infernal de Cuba. Estos pobres sacerdotes no tienen ni qué comer. Por eso yo mando a la conferencia. Yo le mando mi ayuda. Porque siento que se deben de ayudar a mis hermanos sacerdotes. Sobre todo a la conferencia. Pero que Dios paga. Si yo le voy a contar testimonio. No acabo. Voy a contar uno un poquito vulgar. En fin. A ver. Es un poquito vulgar. Como yo cuando predico. Y llega el momento de la ofrenda. Yo trato todo de leer. Malaquías 3.7. Que es el más claro sobre la ofrenda. Malaquías 3.7. Porque es el donde dice. Que traiga el diezmo. Y ponga mi apurado. A ver si no le devuelvo toda bendición. Más o menos. Estoy resumiendo. Entonces yo digo. Ponga Dios a prueba. Porque dice. Ponga mi apurado. A ver si no le devuelvo toda bendición. Eso es un chantaje a Dios. Pero si manda él. No ponga mi apurado. Resulta que. Había ahí. Entre los que estaba escuchando. Un hombre. Que tenía un negocio. De ropa de mujer. Y se había. Quebrado. Cinco veces. En Argentina fue esto. Y de allá le dicen fundir. Se fundió cinco veces. Entonces. Me lo di al cuento del diezmo. Me lo di al cuento del diezmo. Dice yo. Pero con tantas teores. ¿Cómo voy a dar lo poquito que me estoy ganando? Y empezó a dar. Un poquito. Que se ganaba. Un poquito. Y vio que. Vendía algo. Más. Otro poquito. Hasta que cubrió el diezmo. Pero fue. Como un espacio. Dice aquí unos cuatro o cinco o seis meses. Algo así. Cuando dio el diezmo. Vio que los negocios prosperaban. Por tanto. Y en menos de un año. Pagó todas las deudas. Que lo estaban ahogando con los intereses. Porque el problema de las deudas. No son las deudas. Los intereses. Lo estaban ahogando. Y vio que había pagado. Y que el negocio por arriba. Entonces él empezó. A contarles a los empleados. Porque los empleados le decían. Pero don Mario. ¿Usted qué está pasando? Digo. Ah. Que yo estoy dando el diezmo. Porque a mi diezmo. A mi socio. Yo le doy. Pero me da el diez por ciento. No le pido más. Y entonces de aquí se los da al obispo. En Bahía Blanca. Y el obispo feliz con esos cheques que le llegaba a Mario. Y dice a él. Porque yo le dije a él. Déselos al obispo. ¿Por qué? Porque si usted se los da al obispo. Le queda mejor para la declaración de venta. Que lo descuenta. No sé si aquí. Pero en Argentina. Como que así es. Bueno. Todo alcanzó. El obispo feliz. Choc. El obispo con los diezmos de Mario. Como vieron los empleados que le iba tan bien. Le dijeron. ¿Usted qué está haciendo? Les contó. Entonces dos empleados. Uno. Él es judío. Y ella es católica. Pero los hijos los criaron en la iglesia judía. Pero le dijo a un judía mejor. Porque ella es una católica. Esas que no le importaba. Pues yo como está me casando con usted. Que los hijos sean judíos. Porque él dijo. Tienen que ser judíos. Dijo. Muy bien. No hay problema. Y se casaron con la iglesia judía. Y los sindicatos. Le dieron a un judío. Y comienzan estos a dar el diezmo. Ella a la iglesia católica. Y él al rabino. A la sinagoga. Y comienzan a vender. Y a vender los empleados. Son de esos que van por los pueblos. Vendiendo ropa. Y vendiendo cosas con un meráfono. No sé si por eso. Es como que es muy común. Aquí. Bueno. Y a vender y a vender. Y vendían tanto que pegaban carreras de Mario. Que les diera más mercadería. Para ir a vender más. Y vendiendo y vendiendo. Y el papá y la mamá. Pues contando a los hijos. Los hijos estaban también involucrados. Con la venta de ropa. Y el señor. Estamos viendo que ustedes están viniendo con mucho dinero por aquí. Como muy rápido. ¿Qué están haciendo? Dándolos diezmo. Entonces los dos hijos. Que son. No eran. Son judíos. Con ver papá a la sinagoga. Y comienzan los muchachos a vender y a prosperar. Y los amigos. ¿Ustedes qué están haciendo? Dándolos diezmo. Oiga. Aquí la parte vulgar. No sé. Esto es en Argentina. Pero yo no sé. Esto es Chile. Esto es diferente. Dice. Boludo. Paga el diezmo. Boludo. Que esto funciona. Boludo. Que digo. Y no sé. Yo no soy argentino. Miren. El Mario. Con los empleados. Los empleados con sus hijos. El diezmo. Es el negocio más grande que uno puede hacer conmigo. Yo no sé por qué. Yo digo. Diezmo del tiempo. Y diezmo de dinero. Dar diezmo del tiempo. Orando. Y dar diezmo de dinero. Dando lo que yo no lo hago. Eso por no contarles más. Tengo testimonios sobre el diezmo que no acabo. Aquí puse algunos en este libro. Bueno. Otra. Cuarta manera de dar ofrendas. Ofrenda generosa. Ofrecer la vida. Levanten la mano a los que se quieren ir para el cielo. Bajen la mano. Pero para ir al cielo nos tenemos que morir. Levanten la mano a los que se quieran morir para ir al cielo. ¡Ah! Yo no estoy diciendo que cuando se muera se quiera ir para el cielo. O sea, aquí y ahora, esta noche, regresando a la casa, por un accidente, se quiera morir. ¡Ah! 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 Bueno. ¡Ah! 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 Ah! Ó xixTON admin. 18 Ah! ¡Ah! Anne Jones соответ ¡Ah! después usted va donde el gobierno y quiere sacar el pasaporte le dicen tiene que traer la identidad de que usted es chileno y donde la saco en la registro civil que más tengo que hacer traiga la declaración de que no debe impuesto porque si no no le dan el pasaporte para salir y se largue sin pagar a Piñeres a Piñera a Piñera al doctor Piñera a la doctora Bachelet eso que no quiero por decir a general Piñera a los impuestos usted no consigue nada mire aquí yo hago eso para que usted entienda el luego el luego o el después es un adverbio de modo de manera después de estas maneras viene la última manera acudir al médico ¿cuál es el último paso? acudir al médico ¿y cuál es lo problema que usted hace? ir al médico ir al médico está invirtiendo los valores a ver ¿qué hacemos todos? el médico pero fíjese y verá que aquí dice y él acudirá al señor para que lo ilumine y te lleve hacia la salud pero usted tiene que ir ya dispuesto a lo que el médico le va a dar pero ya acudió a Dios entonces el primer paso es vuelta a Dios último paso el médico no es vuelta al médico vuelta a Dios ven ahora aclaramos un punto un pariente mío es psiquiatra dice no somos sino química y física Dios no existe somos química y física una vez que la química no funcione y la física no funcione es lo que se llama muerte pero no hay nada más pero oiga lo que me dijo y es psiquiatra una cosa descubierta y es al que tiene fe yo le digo usted que fe tiene protestante vaya donde suministro protestante usted tiene esta y esta cada uno según su fe yo lo vuelvo donde suministro pero si quiero decirte que me da una resultado tan grande y un éxito mandar a los católicos a que se confiesen y no creo en el cura ah pero eso de ir a decirle al cura lo que hizo vienen con una paz que ya vienen sanaditos y yo me gano la platita el poder del sacramento de la reconciliación hermanos fíjense un pariente un médico psiquiatra está dando la reconciliación como Dios bendice por los sacramentos por los sacramentos y aquí es a lo último lo del medio entonces yo le digo a una persona cuando viene donde a mí yo le digo mire yo le doy gracias a ese señor porque usted vino primero viene arrepentido viene a buscar la reconciliación haga una ofrenda fáigamela para mis niños le digo yo pero piense y verá que es un recorrido que es cierto y cuánta gente se sana con lo que llamamos sanación interior si a esto la persona tiene oportunidad de buscarse una persona seria equilibrada con responsabilidad y le pueda contar un poco lo que a usted le perturba cómo se sana la gente entonces ahora tendríamos que entrar a este carisma que se llama la sanación interior de los recuerdos de la cual ya no tenemos tiempo es la una hay que ir a comer aquí me está diciendo Darío tengo hambre hay que ir a descansar vamos a hacer lo siguiente cuando comenzamos la Santísima Eucaristía pidiendo sanación para los que estamos aquí y pedimos también el bautismo en el Espíritu Santo para los que estamos aquí y terminamos con la bendición como sacramental usando el óleo para los dos que estamos aquí las manos vamos entonces ahora a ver a lo que yo llamo la bomba atómica del Espíritu Santo que ustedes saben yo le puse ese nombre a esto que les voy a decir porque porque así como la bomba atómica para destruir tiene una cantidad de elementos que yo creo que debería estudiar un poquito más los elementos de la bomba atómica porque Estados Unidos se está oponiendo tanto a que le venda uranio Nigeria a Irak están desarrollando la bomba atómica y para qué establece la bomba atómica hoy día entonces el problema es que los gringos sí pueden tener la bomba atómica nosotros no la podemos tener la bomba atómica entonces todos estos problemas políticos internacionales que peleen ellos pero el hecho es que como hay elementos fuertes yo quisiera utilizar también más o menos un vocabulario parecido para explicar lo que yo creo vuelvo a decir esto que yo estoy diciendo no es palabra de Dios te alabamos Señor lo digo el Padre Danilo ay eso por qué lo digo el Padre Danilo si vamos a decir eso entonces usted está perdiendo mucho apoyándose mi autoridad yo hablo de mi experiencia pero mi experiencia no es autoridad ¿por qué? porque porque entonces ¿dónde queda? yo simplemente comparto con sencillez lo que sé lo mucho o poco que sé lo comparto y usted como yo digo agarre lo que le sirva y el otro en la basura Santiago el apóstol Santiago en el capítulo 4 el apóstol tiene una frase en el final del 3 final final del 12 comienzo hablo del capítulo 4 siempre capítulo 4 estoy en el capítulo 4 de Santiago así que búsquenlo el tiempo búsquenlo para que juntos lo estudiemos o lo trabajemos juntos Santiago capítulo 4 final del 12 y mitad del 3 final del 12 y mitad del 3 al principio del 3 hace una una idea búsquenlo yo le doy tiempo búsquenlo búsquenlo capítulo 4 capítulo 4 del verso 2 y principio del verso 3 capítulo 4 capítulo 4 capítulo 4 capítulo 4 final del 2 y principio del 3 leo yo de esta biblia mía dice ustedes no consiguen lo que quieren porque no lo piden a Dios y si lo piden a Dios lo piden mal por eso no reciben porque piden mal pues lo quieren para gastarlo eso que está pidiendo a Dios para sus propios placeres a ver yo quisiera que leyéramos otro texto porque este es muy a mi me encanta la vida de este Dios hablado padre lee no soy padre ah tu no eres padre bueno tengo 20 padres voy a a ver a ver escuchame escuchemos esta traducción final del 2 no tenéis porque no pedís no tenéis porque no pedís pedís y no recibís pedís español de España que es trabajoso no piden y no reciben porque pedís mal porque piden mal para obtener satisfacción de vuestras pasiones lo piden para satisfacer su pasión entonces que sabe si la latinoamericana dice ustedes quisieran tener y no tienen entonces matan pero ese es el principio del 2 después de ese después de eso no hay más que discusión y peleas pero si ustedes no tienen es porque no piden esa es ahí esa porque es que la primera parte del 2 no le veo sentido con la mitad del 2 por eso digo que final del 2 por eso es muy claro el principio del 3 entonces a ver a ver un momentito mire atienda mi papá decía mucho por mí atienda para que entienda y aprenda y ese es inteligente el que no atiende no entiende no aprende ese es el bruto entonces decía mi papá en el mundo no hay no hay inteligentes tampoco hay brutos en el mundo lo que hay es atentos y desatentos el atento entiende el atento entiende y como entiende aprende inteligente pero por atento el desatento el muchacho que está pensando por allá en el fútbol y el maestro explicando aquí como su madre está multiplicando y después llega a la casa y se acaba el año no aprendió a leer ni a escribir ni a leer ni a multiplicar entonces dicen mamá y la mamá esa profesora que se la tiene dedicada a mi hijo que se la tiene dedicada al profesor y no a ti es así bueno olvidemos de eso a ver yo todo eso todo eso de mi papá lo escribí en mi libro que se llama vayan y cuenten esperen que salga no ya salió salió esta el lunes salió esta semana en Buenos Aires a ver a ver ustedes no reciben como un denominador ahora por qué por qué no reciben entonces dice porque no lo piden a Dios mi familia dice porque no lo piden a Dios me gusta más esta traducción de Dios habla de esta protestante protesto aprobado entonces ustedes no reciben porque no lo piden a Dios entonces la persona puede decir pero padre como que yo no pido a Dios entonces ¿a quién le pido? yo creo que una manera de no recibir y de pedir no recibir es cuando no se pide a Dios pero como que no a ver yo me pregunto yo me pregunto ¿no será que estamos dando valores a lo que no tiene valor? yo voy a hablar más de la imposición de manos como sacramento como sacramental al final pero a ver vuelvo con lo que me pasó por allá en una parte que anunció la mesa de sanación con imposición de manos entonces con la mesa de sanación es larga ya sabemos que no es esa de sanación es una mesa de enfermo por enfermo entonces vamos que lo que sanan son las manos de cura que las tiene benditas al final vamos al final vean la tierra de diversación de los valores entonces yo digo ¿será que están pidiendo al cura que los sanan el cura y no a Dios? ¿por qué se están pegando en esto de la imposición de manos? para mí eso es no pedir a Dios entonces por eso usted no recibe porque no pide a Dios ¿estamos allá? sí ahora puede ser cuando la gente cree que le da buena suerte y éxito y lo pide de todo los amuletos entonces volvemos eso es pedirle a Dios amuleto entonces es un Dios falso o pegarse que esto me va a procurar tal cosa tal otra entonces bien no lo está pidiendo a Dios ahora entonces se entiende lo del apóstol Santiago no lo reciben porque no lo piden a Dios pero entonces ¿cómo que no? entonces lo está pidiendo pero le está pidiendo a un Dios falso en una palabra común denominador le pidan los amuletos y los amuletos son diabólicos ah que entonces el diablo usted estuvo diciendo que el poder del diablo el diablo sana entonces ah sí pero el diablo no hace nada perfecto y completo si sana aquí daña aquí usted está seguro que si usted va donde una bruja por ahí esa gente que dice que hace unos rezos rarísimos me tocó en Venezuela un caso de una señora que tenía un tumor en la cabeza no la podían operar entonces se fue donde una señora que a medianoche con una rosa blanca hay una rosa no sé qué hacían oraciones y entonces ella fue donde ella porque nadie me curaba y fue llevó la rosa blanca y la rosa roja se tomó el agua de esa rosa blanca y la rosa roja y ella dice que cayó desplomada y cuando se despertó no tenía el tumor y me dijo vea padre como que me mostró el pelo tenía aquí una cicatriz y me dijo así que en el instante en que él me operó yo no sé qué y el diablo porque usted ni el nombre de Jesús siquiera entonces ¿cuál fue el resultado? se sanó físicamente pero quedó con miedo a la luz miedo a la oscuridad miedo a la multitud miedo a la soledad miedo a los hombres miedo a las mujeres era vivía psicoseada paniqueada de la miedo a todo le sanó físicamente la dañó espiritualmente satanás no hace nada perfecto diferente a la curación que Dios hace que es perfecta bueno entonces yo creo que esta es una manera de entender ustedes no lo reciben porque no lo piden a Dios pero a cuál Dios le están pidiendo entonces si yo le pido es a Dios usted sí le pide a Dios pero venga cuénteme usted cómo ha pedido a Dios qué manera ha utilizado usted para pedir a Dios usted se ha quedado pidiéndole a Dios en los sacramentos en nuestras devociones a nuestros santos de nuestra santa iglesia católica eso es perfecto pero a ver venga a ver lo de la muchacha en Venezuela ahora me entiende qué es no pedir al Dios vivo y verdadero ¿estamos ya? tengo que ir corriendo porque no tenemos tiempo a ver y la segunda parte o sea el verso el verso 3 dice y si ustedes lo piden no lo reciben y si lo piden a Dios la primera cosa es porque no lo piden a Dios o lo piden a un Dios pagano ¿estamos ya? sí y por eso no reciben verso 3 principio del 3 y si lo piden no lo reciben porque lo piden mal pues lo quieren para gastarlo en sus placeres ah entonces a ver ¿qué es esto? pedir egoí eso se llama pedir egoístamente por el bien que me causa a mí que Dios me sane a mí o a mis hijos esa oración no la escucha Dios porque es egoísta porque no es para la gloria de Dios sino para mi bien vamos a poner ejemplos capítulo 9 del evangelio de San Juan en el verso 3 vean como es aquí de claro que hay que pedir es para la gloria de Dios en San Juan es el hay muchos textos hay muchos yo me he encontrado varios más pero este es el que yo no se utilizo porque es del evangelio hay el ciego Juan 9 y en el verso 3 resumo los el ciego nació siempre verso 3 Jesús les dijo no fue por su propio pecado ni tampoco por el pecado de sus padres más bien fue para que se demuestre en él la gloria de Dios verso 3 entonces a ver fíjense verá que a Dios no se le puede pedir sino lo que le dé gloria a su majestad no más cualquier otra idea que se mezcle daña la oración entonces viene la segunda parte de Santiago y si usted lo pide a Dios lo pide mal pedido ¿y cómo va a pedir mal pedido? pide porque me beneficia que me exeguera y no se puede pedir que cure el ciego para que vea sino para que se vea la gloria de Dios en el ciego claro vean el otro texto vámonos vámonos no me olviden hay otro ya lo mencioné vamos a San Juan 11 la resurrección de Lázaro el mismo aparece el mismo el mismo ejemplo a ver resumamos la muerte y la resurrección de Lázaro se murió Lázaro o mejor se enfermó Lázaro las hermanas le mandaron un mensaje me gusta mucho esta traducción porque aquí dice el que amas está enfermo usa esa así me gusta porque se ve que había un afecto especial afecto especial entre Lázaro Marta y María con Jesús y Jesús con ellos entonces le mandaron decir Lázaro está enfermo el que amas se ve que había algo más especial que una simple amistad y Jesús no respondió nada se quedó allá todos los días más leamos el verso 4 del capítulo 11 de San Juan vean que bonito Jesús al oírlo dijo esta enfermedad no va a terminar en muerte más bien es para que se muestre la gloria de las mismas palabras del cielo hay un texto que no lo voy a leer porque más importante el evangelio pero si quieren para sus notas éxodo capítulo 6 verso 19 la misma frase es para que se vea la gloria de Dios pero dejémosla no lo leamos más importante es el evangelio quedémonos con estos dos éxodo vamos a repetir éxodo 6 29 para su nota pero ustedes lo leen después dejémoslo dejémoslo porque hay más también pero dejémoslo a ver escúchenle escúchenle que es ya vimos la primera parte no lo piden a Dios dejémoslo a un lado y si lo piden a Dios para su beneficio a ver es cierto o no es cierto para dar una oracioncita por mi esposo mi él tiene 30 años mi esposa tiene 28 años tienen cáncer padre Darío yo soy un hombre joven de 30 años mi esposa tiene un cáncer se va a morir padre Darío para que yo no me quede viudo para que yo no me quede viudo para que yo no quede en estos huerfanitos para mi beneficio que me cubre ¿están viendo el error? ¿lo están viendo? sí padre Darío me pasó aquí en Santiago aquí en Santiago yo le escribí a quienes tienen la oración generosa hace muchos años yo tengo aquí lo que se llama la oración generosa y aquí en la oración generosa tengo yo una carta que me mandó este Mario Alviña así se llama ese es mi jefe ¿no? ¿ustedes lo conocen? supe porque era mi jefe y supe la de su hija la viví ahí conocí yo su nombre la orinés la orinés es una cosa que bueno la voy a resumir es una carta hermosísima siquiera tengo aquí hermosísima que el jefe es hermosísima oye oye resulta que este tal Mario Alviña vino con una apada de potencia ¿eh? sorprende ¿fue su jefe? sí fue ya falleció ah murió ahora puedo hablar mal de él fíjense fíjense a la casa despierta padre yo vengo para que le vayan a poner las manos a mi hija la orinés que tiene 19 años está casada tiene una niña de 6 meses y padre para que para que usted obre por ella para que se sane y usted dice fíjense y usted ¿por qué quiere que yo vaya? ah porque usted tiene el dolor de corazón porque mi hija se tiene que sanar porque tiene 19 años tiene una niña tiene un esposo muy joven de 22 años o sea tiene que sanar y para que se tiene que sanar para que se está joven para que tenga para su marido para su hijita para mi gloria no voy y no va yo le pago ay quien dijo miedo ahí si que casi lo desnuco no voy ahora mucho menos porque usted veo su prepotencia y usted no está buscando la gloria de Dios sino la gloria suya que se sane ay que más voy a pedir que se sane si Dios quiere para su gloria se va a sanar sino no no voy no voy oye ya yo creo que me dijo desde mi santa madre para abajo toda clase de educación eso no lo sabía no sabía esa barra por la noche pasamos por el barro es loco todavía existe su clínica o clínica barro luco cuando pasé me dijeron los que me acompañan padre aquí está la urinés la hija de este señor mario que usted contestó muy fuerte porque ahí se pusieron casi que a pelear y yo aquí está yo paré ahora siento yo sentí yo no sé por qué ahora siento entonces pararon y subí y estaban yo creo que me estaban volviendo las orejas las tenía bien antes me vieron secaron calladitos calladitos entonces yo les dije vengo porque pasé por aquí siento una necesidad de te voy a dar por su hijita pero me han escuchado lo que yo llamo la oración generosa lástima que es otro otro tema que no hay tiempo algún día compraré mi libro y lea bueno la oración generosa en qué consiste es esta leímos lo de San Juan 9.3 y San Juan 11.4 para tu gloria estamos ya no hay necesidad es orar que se vea la gloria de Dios pero aquí no va a ser aquí este ladito pero aquí ah pero están grabando me puedo mover si se me están comeciendo los pies porque yo tengo humanas en curación entonces tengo que moverme un poquito bueno ahora tengo problemas en el corazón se me están secando los riñones las carótidas se están cerrando tengo artrosis no tengo malas en curación menos mal que viene un retiro para curación me dije mire escúcheme con calma porque yo creo que Dios permitió esto para que yo te haya más oportunidad de explicar a usted señor Mario Alvina se trata de oración generosa no es pedir porque mi hija tiene 30 años porque mi hija tiene 19 años no es pedir porque se van a quedar huerfanitos estos niños no es pedir eso es pedir que se vea la gloria de Dios tengo que de todas maneras la partecita final la partecita final entonces le dije mira oración generosa se trata de pedirle a Dios o que se vea la gloria sanándola o que se vea la gloria llevándose a la ah no 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 padre escuchen yo aquí les digo cuando hay una enfermedad grave yo siempre le digo a las personas miren pidan quiero querer tu querer a ver repitan esa frase conmigo quiero querer eso es hágase tu voluntad pero porque no me gusta decir hágase tu voluntad yo en mi vida privada yo arreglé el padre nuestro porque cuando el señor Jesús está mal le aplique la psicología Jesús a ver a ver a ver me gusta hacer reír miren escuchen cuando Jesús dijo para nuestro santificado sea hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo para mí para mí le falta el verbo querer hágase tu voluntad hágase quiero que sea tu voluntad para nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino venga tu reino quiero que sea tu voluntad en la tierra como en el cielo yo me incluyo porque la forma que está no está incluida la persona que reza sino que está incluida la persona que reza y sobrante que se haga la voluntad de Dios que se haga la voluntad de Dios guste o no me guste entonces ¿qué pasa? eso está en desacuerdo con lo que el mismo enseñó la misericordia del padre la bondad del padre la dulzura del padre habló que se haga la voluntad del padre pida la voluntad del padre pero entonces él durante su vida habló de que queramos querer la voluntad del padre pero como está enseñado el padre nuestro está excluida la persona que reza porque es que se haga tu voluntad pero fíjese que Jesús cuando rezó dijo padre pero no se haga la voluntad sino la tuya él pidió quiero que se haga tu voluntad y no la mía ven ahí ahí está el boquerer muy oportuna su intervención ven pidió pero como está el padre nuestro es como una manera tan como si el presidente es para que el top top es dura agria drástica agaza la tiene que hacer en cambio como yo digo quiero que se haga tu voluntad así en la tierra como decían soy yo el que estoy queriendo mi voluntad está queriendo está pedida cuál es la que se haga la que tú quieres padre debe cuando el oro puso el querer en cambio cuando el señor quitó el querer por eso hay que ponerse esto lo digo pero esto que yo digo aquí ahora parece como como si se hubiera enseñado más el padre nuestro no simplemente lo enseñó tal vez o los que escribieron el padre nuestro se tragaron el querer yo lo sé pero hay algo que a mí en el padre nuestro no me cuadra no me encierra no me entiendo porque no es no es la enseñanza que él hizo durante los tres años el padre nuestro faltándole el querer entonces yo llamo la oración generosa es quiero querer tu querer hágase tu voluntad pero porque yo la quiero también no es porque no es para que se haga la del padre solo porque él quiere que yo la haga sino porque yo también me someto como hijo como súbdito a mi padre dios que quiero que él quiero que él sabe que es mejor para mí ahora sí me entra de entender entonces cuando hay una persona grave sobre todo yo separo el enfermo de los parientes ahora me estoy yendo a otro tema que es como visitar a un enfermo pero vamos metámosla yo separo el enfermo de los parientes ¿por qué? porque no me ha dado resultado enseñar esto delante del enfermo que ya están ya está entregando los últimos papeles para irse ya y todos llorando aquí para que se saben como al principio cometí ese error y vi que no era bueno sino separarlos entonces vengan escuchen lo que hice con Mario es mi mire su hija está grave muy bien ¿a qué vinimos a este mundo? a conocer y amar a Dios conocer y amar a Dios después gozar de él en el cielo verlo y gozar de él en el cielo entonces yo digo así mire su hija de 19 años ¿es mujer? sí ¿se realizó como mujer con el esposo? sí la mujer lo normal es ser madre ella quería casarse y ser madre sí ya es madre sí cumplió su misión ¿qué le queda? quiero tu querer eso a ella pero esto se lo digo eso hay que decirlo separado yo no sé por qué pero estoy hablando mi experiencia entonces yo cojo los parientes aparte y les enseño les digo mire la oración en eso consiste en esto y en esto que Dios haga lo que le parezca en la ureinés porque ya cumplió su misión de ser mujer esposa y madre cumplió la misión todos tenemos una misión para cumplir uno la cumplir más rápido que otro pues creo yo es que yo estoy hablando de lo que yo creo a mí me da miedo decir esto es así porque el padre de Dios lo dijo yo estoy enseñando lo que creo lo que he visto mis experiencias entonces les digo a la gente bueno ¿ya cumplió la misión el pariente de ustedes la orinés? sí entonces digan ahora señor queremos tu querer si ya es hora de volver a la casa de tu padre la vida y la orinés que se haga ay con una mala voluntad entre dientes dijeron que se haga pero no querían si lo dijeron con la boca y no con el corazón no sé aquí en la carta lo explica el hecho es que bueno ya está ahora me voy al enfermo y yo al enfermo separado de los parientes porque hacerle decir al enfermo quiero tu querer quiero sanarme si tú quieres que yo ya cumplí y me dicen si quieres llévame aquí estoy señor llévame es querer el querer de Dios querer tu quiero quiero querer tu querer más fácil quiero tu querer eso es hágase tu voluntad pero porque yo la quiero quedó claro ahora quedó claro sí quedó claro sí quedó claro sí y eso me da una me da un éxito tanto que una señora hace poquito precisamente en la ciudad donde yo nací en Medellín con un cáncer ya 53 años y el hijo de 33 algo así con netecitos él estaba para enloquecerse porque la mamá para que se iba que se iba le venga usted sabe qué es esto le expliqué quiero que tú hagas tu voluntad no padre no sabía y él aceptó y dijo sí estoy bloqueando a Dios estoy bloqueando a Dios porque usted dice que se haga mi voluntad en la hora de Dios vamos a ver qué va a pasar porque si viera si usted me dice qué porcentaje usted de 1 a 10 ha visto que Dios ha cambiado su voluntad yo diría que entre 7 y el 8% en vez de morirse se sana porque aceptan tu querer entonces le dije a ese muchacho y después le dije a la mamá los dos qué pasa y qué tranquilidad fue el arzobispo me llegué a visitar el padre de abril nos contigo dijo el arzobispo eso está muy bonito para ponerlo en práctica y hasta para predicarlo el mismo arzobispo el cuento fue que la señora se murió pero ella se murió en una felicidad de dejar su único hijo y su único hijo ver que la mamá se iba a cumplir la misión y me llama por teléfono a Nueva York ay padre me siento tan feliz que no tengo esa amargura con Dios porque uno de los efectos es que no queden enojados con Dios ¿por qué? porque si esta se muere se muere contenta y si ella se muere estos qué dijeron queremos vida de mamá o quieres que te la lleve yo no hablo tanto de muerte sino que te la lleve y no queda nadie enojado con nadie queda en paz ¿ve? entonces la oración generosa es enseñarle a la gente que quiera que de su querer vean aquí dos palabritas es muy larga la cartita pero Santiago de Chile 18 de octubre 1978 bueno no quiero dejar pasar más para mamá después de lo que usted hizo y dijo en aquella oportunidad me demoré varios días meditando en mi corazón la idea de robar a Dios por la sanación que él ya estaba haciendo y yo no me daba cuenta porque salvo de los días de mi colegialidad nunca había rezado y nunca había más amado al Señor buscar siempre mi voluntad insensato de mí desde muy hondo me traicionaba mi amor del Padre y sin poder esquivar el deseo que se imponía sobre mi ruego y que me lograba para que él hice la sanación que yo anhelaba no sé cuántas otras conversaciones y señales que Dios puso ante mí necesité para ver con claridad que mi ruego no era oración yo estaba pidiendo ni más ni menos que el Señor fuera instrumento de mi voluntad seguía fiando en mí sin defender de Él cuando comprendí esto me arrepentí sinceramente y por fin pude rezar que se haga tu voluntad la ureinés es tu instrumento la humanidad es tu instrumento yo soy tu instrumento y por fin pude ver que en mi familia y fuera de ella el Señor estaba haciendo abundantes sanaciones de almas la enfermedad de la ureinés le rendía muchos frutos y le trabajaba a fondo y por añadidura empezó a mostrar en la ureinés la sanación de su cuerpo que yo quería el día viernes 29 de septiembre tras un examen médico que incluyó los estudios estímulos al oído interno sin reacción alguna se confirmó los diagnósticos anteriores que no daban esperanza según las palabras del médico la ureinés entró en un coma profundo y definitivo hacia la muerte el lunes el lunes el lunes fuimos informados el viernes fue el examen el domingo por la noche la oración con ellos mala voluntad pero de mala gana pero la hicieron el lunes siguiente fuimos informados que había leves signos positivos el jueves 5 de octubre entré a su pieza la misma donde usted oró la llamé por su nombre ella dio media vuelta de su cara hacia mi y me dijo papá y sus ojitos cobraron vida y su carita sonrió llena de bondad y felicidad desde ese momento está progresando para asombro y alegría de los médicos y por nuevos exámenes ya saben que no hay secuelas neurológicas eso contaba eso es real y sí yo lo viví con él ¿a usted lo vivió? sí aleluya debo agregar que durante una convulsión la ureinés cortó con sus dientes la cánula que la protegía de posible ahogo con su propia lengua sus dientes se soltaron y sus dos incisivos o pelear de los conillos se soltaron y quedaron levantados hacia aferra derrumbándole la boca imaginen cómo quedaría ¿no? su boca el jueves ¿qué me reconoció? yo no presté atención a su boca por la emoción pero sé que ese mismo día comió una barra de chocolates con almendras lo que naturalmente requiere una buena dentadura al día siguiente pude verificar que sus dientes estaban en perfecta posición vean todo lo que hizo por hacer una oración y ellos estaban dañando la oración yo me pregunto ¿no dañamos nosotros la oración? vea usted esté seguro si usted no pide con la mente diciendo señor esto que te estoy pidiendo tiene la gloria esté seguro que Dios no se lo va a dar no se lo va a dar porque Dios no da nada sino para su gloria entonces es algo que tenemos que enseñar a la gente entonces una conclusión es esta entonces padre ¿es pecado o está mal pedir la curación de mi esposo o de mi esposa? no no está mal pero si usted pide por el simple motivo de que se sane la persona daña la oración tiene que ser que se sane para la gloria o que sigue enferma para la gloria en la vida y en la muerte somos del cielo queda acá a ver gracias